Muy buenos días. Es un gusto saludarlos en esta mañana y agradecer su participación en el presente webinar. En este momento daremos dos anuncios importantes. El primero sobre el tema de ruta digital, para lo cual nos da información la compañera Angie López. Adelante, Angie. Muy buenos días. Gracias por el espacio. En este momento les proyectaré un video informativo de una de las herramientas que dentro de la Dirección de Innovación y Competitividad se está implementando, la cual es ruta digital, con el objetivo que la empresa pueda descubrir y conocer su estado de madurez digital que tiene actualmente. Me permiten un momento, ahorita se los comparto. El mundo está cambiando. Ahora cada día avanzamos hacia una era en donde las mentes creativas implementan procesos de innovación en sus empresas. Bajo esta idea y con el objetivo de avanzar en el proceso de transformación digital de El Salvador, nace Ruta Digital, la plataforma desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID e implementada por el Ministerio de Economía. Este es un espacio adaptado especialmente para que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas puedan realizar una evaluación que les permitirá recibir recomendaciones y acciones para incorporarse en la nueva economía digital. A través de rutadigital.economia.gov.esb, las empresas pueden registrarse de manera gratuita y evaluarse en seis dimensiones. Tecnologías digitales, comunicaciones y canales de venta, personas y organización, estrategia y transformación digital, datos y analítica y procesos. Al finalizar la evaluación, las empresas obtendrán recomendaciones específicas que al implementarlas les permitirá aumentar su nivel de adopción tecnológica y mejorar las habilidades digitales. Esto es Ruta Digital. Como vieron en el video, Ruta Digital es una versión fortalecida, la cual desarrolla capacidades vinculadas en adopción tecnológica y transformación digital al interior de las micro, pequeñas, medianas empresas. A través de la utilización previa de una herramienta de autodiagnóstico digital automatizada le permite obtener recomendaciones personalizadas para mejorar su nivel de adopción tecnológica y desarrollar sus habilidades digitales. También obtiene un informe completo sobre el estado de adopción tecnológica y habilidades digitales de la empresa. También podrá realizar su seguimiento de su progreso comparando los resultados cada vez que responda Ruta Digital en el futuro. Asimismo, el fortalecimiento de las competencias de su equipo humano mediante desarrollo de temas relacionados con transformación digital que desde el Ministerio de Economía estamos llevando a cabo. Así que esa es la invitación, que ingresen a rutadigital.economia.gov.sb y ahí podrán conocer cómo está su empresa en términos digitales y seguir paso a paso las sugerencias para mejorar y ser más competitivo. También lo acerca, lo acercará a programas en transformación digital que desde el Ministerio de Economía estamos desarrollando. Gracias por el espacio, que tengan un buen día. Muchas gracias Angie por la información. Segundo aviso, su empresa necesita apoyo técnico y económico. Vamos a compartir en el chat un enlace en la cual la Dirección de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía, con el objeto de brindar herramientas a través de sus programas, les hace una invitación a registrarse en ese enlace, lo cual nos va a dar información para poderlo integrar a potenciales apoyos o a la creación de nuevos proyectos. Agradeciendo de antemano su confianza de compartir esta información, la cual será precisamente para los usos antes mencionados. Sin más preámbulo al Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio Si Fácil y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, les damos una cordial bienvenida y agradecemos su participación e interés en el presente webinar titulado Requisitos para presentar nuevos registros sanitarios de reconocimiento de productos agrícolas por proceso normal y por reconocimiento centroamericano. Para lo cual, tiene como objetivo guiar al regulado sobre los requisitos para presentar su nuevo registro sanitario de productos agrícolas, que incluye observaciones comunes. Esto con la finalidad de fortalecer el conocimiento para conocer qué normativas y regulaciones internacionales deben de llevar toda esta documentación al momento de ingresarla y, pues, reducir con esto los tiempos de gestión ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este webinar es el segundo de 11 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de servicios del Ministerio de Agricultura y Ganadería en trámites de registros de productos, como es el caso, veterinarios, alimentos de animales, aplicación de la ley de sanidad vegetal, entre otros. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema que se ha abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación. Por lo que les vamos a agradecer, puedan utilizar el chat y con mucho gusto daremos respuesta en la sesión de preguntas y respuestas. Asimismo, solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través de un enlace que les vamos a publicar en el chat, para el cual vamos a contar con cinco minutos. Sin más preámbulos, tendremos a continuación la participación de la licenciada Rosemary Hernández de Arias. Ella es licenciada en Biología de la Universidad de El Salvador. Tiene maestría en Biología Molecular de la Universidad de El Salvador. Tiene un diplomado en Gestión Ambiental, Evaluación de Impacto de la Universidad de El Salvador. Asimismo, también en la misma universidad, tiene un diplomado en Formación de Pedagogía para Enseñanza Superior. Ha participado activamente en la elaboración de reglamentos técnicos centroamericanos, biotecnología vegetal, buenas prácticas agrícolas, seguridad de productos agroquímicos en base a toxicología, entre otros. Cedo la palabra a la licenciada Rosemary Hernández de Arias. Adelante, licenciada. Gracias. No se le escucha. Tal vez nos puede abrir el micrófono, por favor. Gracias. Adelante, licenciada. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Las disculpas del caso. Hemos tenido algunos inconvenientes, pero aquí estamos con toda la disposición de poderles dar este webinar, de poder responder todas sus dudas, sus inquietudes con respecto al tema, qué requisitos para presentar nuevo registro sanitario de productos agrícolas, por proceso común y reconocimiento centroamericano. En estos momentos voy a compartir pantalla. Gracias. 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 Si se observa, licenciada. Bueno, damos inicio con la presentación, con el tema de los requisitos para presentar registros nuevos, ¿verdad? Tanto de data completa como por incorporación. Hay que tener en cuenta que para tener las atribuciones, ¿verdad? Como autoridad nacional competente, pues existen leyes, ¿verdad? Reglamentos instructivos, acuerdos que nos rigen, ¿verdad? Y que nos dan la competencia técnica para poder ejercer, pues, esta función. Y como primer punto, pues, la ley de sobrecontrol de pesticidas fertilizantes y productos de uso agrícola, específicamente en el capítulo 2, nos da ciertas definiciones, ciertas definiciones específicamente en el artículo 5 para los efectos de esta ley y sus reglamentos. Y entre estas, pues, está pesticidas, ¿verdad? Que se puede decir que es toda sustancia química o biológica o mezcla de sustancias destinadas a prevenir o combatir plagas o enfermedades en animales y plantas. También tenemos el concepto de fertilizante, ¿verdad? Comúnmente conocidos como abonos químicos u orgánicos y son toda sustancia o mezcla de sustancias que se incorporan al suelo o a plantas en cualquier forma. También tenemos enmiendas o mejoradores. Estas son las sustancias que modifican principalmente las condiciones físicas del suelo y secundariamente las químicas. También podemos mencionar defoliantes, que es todo producto o mezcla de productos que sirva para acelerar artificialmente la desecación de los tejidos vegetales, ¿verdad? También tenemos el concepto de herbicida, que es toda sustancia que se utiliza para la destrucción o eliminación de hierbas indeseables, ¿verdad? Disculpe, licenciada, licenciada. También tenemos productos químicos y químicos biológicos para uso agrícola, pecuario o veterinario. Y también tenemos materias primas, que son los materiales técnicos inertes, solventes y emulsificables para preparar o fabricar pesticidas, ya sea de la clase fertilizantes, herbicidas, enmiendas o mejoradores. Disculpe, licenciada. Descoliantes y demás productos químicos o químicos biológicos para uso agrícola. Licenciada. Además de eso, pues se tienen consideraciones previas sujetas a la inscripción. Y por lo tanto, pues tenemos normativas que nos rigen para que nosotros, pues, hagamos la función, ¿verdad? Como parte registral del ministerio. Dentro de esta, pues, mencionarles que tenemos la Ley de Sanidad Vegetal y Animal, Decreto Legislativo 524, específicamente en el artículo 2, literal C, ¿verdad? Permítame un momento. Y a mí, yo creo que de la suya compartir, ¿no? Entiendo. Gracias. Hola, que estoy conectada de mi computadora, pero me quitaron los accesos de repente. Ok, está cerrado. Gracias. Hola, hola. Mil disculpas a todos ustedes que han estado desde muy temprano, ¿verdad?, esperando este webinar. Hemos tenido una serie de inconvenientes, ¿verdad?, que no estaban considerados, pero damos continuidad, ¿verdad?, a la presentación que se está dando este día. Bueno, como les mencionaba, ¿verdad?, dentro de las consideraciones previas a la inscripción existe una referencia o normativa legal y, pues, mencionarles que está la Ley de Sanidad Vegetal y Animal, Decreto Legislativo 524, específicamente, ¿verdad?, en el artículo 2 de Literal C, donde menciona que el registro de los insumos con fines comerciales para su uso agropecuario y control de calidad, ¿verdad?, entonces, es decir, nos da esa facultad, ¿verdad?, para tener el registro de todos estos insumos. Además de eso, tenemos la Ley de Control sobre Pesticidas, Fertilizantes y Productos de Uso Agropecuario, Decreto Legislativo 315, específicamente en el capítulo 4, artículo 7, donde se establece el registro de los productos y materias primas a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad?, además de eso, el registro se menciona que será separadamente por cada producto, bajo numeración correlativa y para cada país de origen. Además de eso, tenemos el reglamento para la aplicación de la Ley sobre Control de Pesticidas y Productos de Uso Agropecuario, Decreto Ejecutivo Número 28, específicamente en el artículo 17 y 18, donde menciona en el artículo 17 que todo producto tiene que estar legalmente inscrito para su comercialización. Además, en el artículo 18 también nos menciona que el interesado en el registro de un producto o materia prima deberá presentar solicitud por inscrito ante la Autoridad Nacional competente. Además de eso, pues, en el capítulo 3 menciona de la autoridad y sus atribuciones, ¿verdad?, específicamente en el artículo 6, donde menciona que corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería por medio de su dependencia del cumplimiento de la presente ley. Bueno, específicamente, ¿verdad?, en el literal E. Y es ahí donde le da la facultad, pues, a la Oficina de Registro y Fiscalización para poder ejercer este tipo de registros de los productos. También es de mencionarle, ¿verdad?, que existe un flujograma de registros de productos, ¿verdad? Y aquí nos vamos a ir deteniendo un poco, ¿verdad?, para que posteriormente, pues, ustedes hagan sus consultas al respecto en base al flujograma que se tiene a partir de, pues, del registro desde que se hace el respectivo pago de la muestra al laboratorio IRSA para su análisis. Posteriormente, pues, se sabe que en el reglamento 28, en el artículo 26, los análisis o pruebas deberán efectuarse en las muestras de los productos y materias primas que se solicitan a inscribir. Esto aplica para los productos nuevos, ¿verdad?, de data completa. ¿Y quiénes son, pues, los que lo indican? Pues, nosotros, el Ministerio de Agricultores y Ganadería. Y en base, pues, a esos resultados obtenidos, pues, la autoridad nacional competente, pues, aprobará o negará la inscripción de solicitud de registro. Bueno, ya haciendo énfasis en esto del laboratorio IRSA, en análisis del laboratorio IRSA, pues, nos pasamos a ya meramente en el flujograma que lleva para la parte registral. Y, bueno, ustedes como usuarios, ¿verdad?, solicitan el mandamiento de pago para la inscripción vía correo. Se le genera el mandamiento de pago y, pues, posteriormente, ustedes ya tendrían que presentar el dossier a la ANC con el pago correspondiente del registro que desean someter a evaluación, ¿verdad? Y también tomando en cuenta que el resultado del laboratorio IRSA, pues, debe de venir inmerso en este dossier. Como paso tres, pues, ya en la parte de la oficina de registro y fiscalización, se hace la revisión del dossier por parte del técnico asignado, ¿verdad? Este técnico hace las evaluaciones pertinentes, la revisión específica de toda la información presentada. Posteriormente, se hace un envío de observaciones, ¿verdad? Hay un tiempo que se le da al usuario para que pueda subsanar estas observaciones. Posteriormente, ustedes presentan, pues, la subsanación de dichas observaciones que fueron enviadas y existe un paso de preaprobación. Por último, pues, se da la aprobación del registro. Si ya las observaciones fueron subsanadas, hay una notificación al usuario que el registro está aprobado. Posterior a esto, pues, el usuario solicita mandamiento de pago de su certificado, lo cancela y en la oficina, pues, ya se le entrega el certificado aprobado y el proyecto de etiquetas y pamfletos aprobados. Ese sería el flujo grama de manera general que se lleva en la oficina de registro y fiscalización. También tenemos que mencionar que existen categorías de productos, ¿verdad? Y para cada uno de ellos, pues, existe un reglamento técnico centroamericano. Está específicamente, pues, para fertilizantes, el reglamento técnico centroamericano de plaguicidas botánicos, reglamento técnico de etiquetado, el reglamento técnico centroamericano de plaguicidas microbiológicos y el reglamento centroamericano de plaguicidas de uso doméstico. Entonces, básicamente son todos esos RTCA, ¿verdad?, lo que se toma en consideración dependiendo de la solicitud de productos que ustedes desean registrar, ¿verdad?, también teniendo en cuenta, pues, todas las leyes y los reglamentos que anteriormente les he mencionado. Quizás aquí, pues, vamos a hacer énfasis del RTCA de etiquetado vigente, ¿verdad?, que es el 6505-6718. Este es el que hoy por hoy, pues, nosotros tomamos en cuenta, ¿verdad?, para la revisión de las etiquetas de insumos agrícolas, ingrediente activo, grado técnico, plaguicidas químicos formulados, sustancias afines, coadyuvantes y vehículos físicos de uso agrícola. Requisitos para la elaboración de etiquetas y panfletos. Hago mención de esto porque sí es conveniente que ustedes, como usuarios, ¿verdad?, tengan presente cuál es el RTCA que hoy por hoy, ¿verdad?, es el vigente al momento de someter sus etiquetas y, pues, puedan presentar de la manera más correcta, más completa para su respectiva evaluación. Y, pues, según el producto a registrar, pues, se establecen ciertas características, ¿verdad?, porque hay que tomar en cuenta que para que se pueda dar el registro de un producto, pues, el establecimiento tiene que estar registrado y vigente, ¿verdad?, bajo la naturaleza de la actividad de importador o registrante de insumos agrícolas. También tenemos en cuenta que la Ley de Sanidad Vegetal y Animal Decreto Legislativo 524, artículo 2, en el literal D, ¿verdad?, donde menciona que el registro de fiscalización de los establecimientos que produzcan, distribuyan, importen insumos de uso agropecuario, ¿verdad? Además de eso, pues, realizar el pago en línea, ¿verdad?, de NPE por inscripción o renovación del registro de insumos de uso agrícola. Aquí también les puedo presentar la solicitud, ¿verdad?, que es la que ustedes deben de llenar al momento de presentar su expediente, a ser sometido a evaluación a la oficina y esta es la que hoy por hoy, pues, se maneja. Básicamente, pues, es una solicitud donde va la firma del representante y el regente, ¿verdad?, del establecimiento registrado con el número de registro, la dirección, el correo electrónico y, pues, la información, este, pertinente, ¿verdad?, para poder, este, someter al registro estos productos. Y, este, también, dentro de ella, ustedes podrán observar, pues, la serie de requisitos que ya están establecidos por la oficina que ustedes deben de cumplir para que estos puedan ser evaluados, ¿verdad?, por el técnico que será asignado para revisar su expediente. Y, pues, por último, pues, debe de ir firmada tanto por el representante legal del establecimiento como por el regente, ¿verdad? Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en los requisitos a presentar para data completa. Específicamente para el registro de data completa, pues, como primer requisito, pues, tiene que venir adjunto al dossier, ¿verdad?, el certificado de libre venta original, consularizado y con auténtica de apostillado en original. Y, este, tienen que tomarlo en cuenta que no puede ser con más de un año de haber sido emitido, ¿verdad? También tenemos otro punto que es presentar fórmula Quali-Quanti firmado en original por el químico responsable, ¿verdad? También va acompañado por el certificado de análisis en original de un lote de producción. Igual que el certificado de libre venta, este no debe pasar de un año de haber sido emitido. Y también tenemos, pues, otro requisito que es la metodología de análisis firmado en original por el analista responsable. Además de eso, también se presenta literatura técnica, eficacia biológica, resumen de los estudios de toxicidad aguda, crónica y subcrónica, ecotoxicología, perdón, degradación en el medio ambiente, límites máximos de residuos, entre otros requisitos, ¿verdad?, que pueda considerar la Autoridad Nacional competente pertinente para hacer la evaluación del registro del producto, ¿verdad? Además de eso, pues, se presenta la hoja de datos de seguridad del producto formulado, el informe sobre las diferentes capacidades que ustedes desean registrar, ¿verdad?, del producto y clase de material en que está hecho el envase. También deben de presentar la literatura comercial. Además de eso, arte de etiqueta y panfleto, que son las que, posterior a la aprobación, pues, son las que se les comparten y van selladas y firmadas por el técnico analista, con visto bueno de la gestatura, ¿verdad? Además de esto, pues, muestra del producto formulado con su respectiva copia de certificado de análisis. Estándar analítico, pero para este caso solo es para plaguicida. Es de tenerlo muy en cuenta. Para fertilizantes, pues, no, no, no aplica. Y para algunos caseros, pues, sí, ahí sería de que, dependiendo del ingrediente activo, se dé las consultas necesarias al laboratorio o IRSA y ellos le darán si realmente pueden o no hacer el análisis a dicho ingrediente activo. Este es un brochure, ¿verdad?, del registro de insumos agrícolas. Dentro de él, pues, se encuentran todos los requisitos que les acabo de mencionar, ¿verdad?, desde la solicitud, certificado de libre venta, certificado de análisis, certificado de composición, las metodologías de análisis, la literatura técnica, ¿verdad?, la hoja de datos de seguridad y etiquetas, estándar analítico, como les mencionaba. Este, pues, ustedes creo que ya lo conocen, está al público, se le comparte el área de atención para que ustedes tengan a la mano todos los requisitos, toda la información necesaria que pueda, este, complementar, ¿verdad?, para que su expediente vaya lo mejor completo, ¿verdad?, lo más bien para que cuando sea evaluado, pues, este, casi completo para su aprobación. Y, pues, en estos momentos, entraríamos a lo que, requisitos a presentar para el registro por incorporación. Tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que nosotros tenemos este, esta categoría de registro que es el proceso de reconocimiento sanitario centroamericano, en el cual, pues, nota la facultad en el 3.15, ¿verdad?, específicamente en el 21 bis, donde menciona que los productos y materias primas de que trata esta ley proveniente del área centroamericana, ¿verdad? Además de eso, pues, se han tenido en cuenta una serie de requisitos. Entonces, si bien es cierto, para la data completa existen más requisitos para el registro por incorporación, pues, son menos, porque se tiene el entendido, pues, que en el área centroamericana estos productos ya fueron presentados, la documentación pertinente, ¿verdad?, completa. Entonces, para este caso, es el mismo flujograma, ¿verdad?, que ya les había mencionado, solicitar mandamiento de pago, vía de correo, presentar el documento consolidado a la ANC, ¿verdad?, con el respectivo pago. En este caso, no existe el certificado de laboratorio IRSA. Posteriormente, pues, se hace la revisión de la documentación por parte del técnico de registro de insumos. Existe un envío de observaciones, una saxonación por parte de las empresas y una preaprobación por el técnico de insumo, ¿verdad? Posteriormente, pues, existe una aprobación y notificación por parte de la jefatura. Y posterior a esto, pues, ustedes, pues, solicitan su mandamiento de pago, cancelan el certificado de libre venta y, por último, pues, obtienen su certificado y proyecto de etiquetas aprobadas. Y este es el brochure, ¿verdad?, del registro de insumos de agrícola por incorporación, donde podemos observar que los requisitos, ¿verdad?, que deben de presentar dentro de esto, pues, la solicitud es el certificado de libre venta, hoja de información técnica, certificado de composición, etiquetas y panfletos, hoja de datos de seguridad, informe de capacidades. Y, este, en caso de naturaleza importadora, pues, también mencionarles que existe un certificado de buena disposición final de envases plásticos. Y quizás se me olvidó mencionárselos, pero también aplica para los expedientes de data completa, ¿verdad? Y, pues, básicamente, esa es la información que les traía el día de hoy de la Oficina de Registro y Fiscalización de Productos e Insumos de Uso Agrícola. Para mí ha sido un placer, un gusto, pues, compartir y que tengamos este tipo de acercamientos para que ustedes tengan muy claro al momento de presentar sus expedientes, ya sea de data completa o por incorporación, ¿verdad? En la pantalla, ustedes pueden observar que les comparto el correo de atención, también el número de atención, en el cual ustedes pueden hacer sus preguntas al respecto, tanto del registro de establecimientos, de importaciones y el registro de producto, ¿verdad? Ese es el área de atención que nosotros hoy por hoy tenemos y que damos respuesta, pues, al 100% de nuestros usuarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su ponencia, licenciada. Muy amplia la información y, pues, nos ha dado mucha información importante. Estimados participantes, en este momento se les publicará en el chat el enlace de la evaluación de esta ponencia, para lo cual brindaremos cinco minutos a fin de que puedan completarla. Les agradecemos su retroalimentación, que nos compartan temas de interés. Para nosotros es muy importante su aporte para poder desarrollar esta información, que es información de primera mano, con el personal que está a cargo dentro de las instituciones sobre la aprobación y tramitología de todos los, en este caso, de los registros. Posteriormente daremos paso a la sección de preguntas y respuestas, para lo cual siempre les invitamos a que nos hagan a través del presente chat. Gracias. 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 Muchas gracias por su retroalimentación. Invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana, para que podamos incluir sus solicitudes, observaciones para próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas, bajo la metodología, una pregunta para su posterior respuesta. A ver, licenciada, nos preguntan aquí, bueno, Silvia Rosales nos consulta. Muchas gracias por la exposición. Me encantaría saber tiempos de proceso de registro de insumo y para poderlo incorporar y por incorporar si los expedientes están completos. Gracias. Hola, buenos días, perdón. El tiempo de respuesta, según la LPA, nosotros tenemos nueve meses, ¿verdad?, para realizar las observaciones pertinentes al dossier, ¿verdad? Y, pues, no es que le esté diciendo que nueve meses se van a tardar. Básicamente, para los registros de data completa, hoy por hoy manejamos tiempo de tres meses, ¿verdad?, tres a cuatro meses. En el entendido, pues, que se recibe una gran cantidad de expedientes, ¿verdad?, que entran en proceso de revisión. Para los expedientes por incorporación, pues, podríamos mencionar que andarían por los tres meses. Ese sería el tiempo que hoy por hoy, pues, maneja la oficina y los nueve meses que, pues, nos da por ley que debemos de dar respuesta en el plazo de nueve meses. Muchas gracias, licenciada, por la respuesta. A ver, Juan Molina nos pregunta sobre el tema de los resultados que es del laboratorio. Nos dice, si pagamos el análisis de los productos en OIRSA, ¿por qué no notan una copia de los resultados? Sí, quizás ahí mencionarle, ¿verdad?, al usuario que ha hecho la consulta, efectivamente, el laboratorio OIRSA nos comparte los resultados emitidos y posteriormente de parte de la oficina si se les hace llegar vía correo. Pero si ha estado teniendo inconvenientes con el correo, pues, nosotros somos una oficina de puertas abiertas y ellos pueden presentarse a solicitar, ¿verdad?, el respectivo resultado del laboratorio OIRSA. Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Si él ha presentado, digamos, este tipo de situaciones, yo lo invito a que pueda acercarse a la oficina y con gusto, pues, le vamos a solventar. Perfecto. Muchas gracias por la aclaración y por la apertura, licenciada. A ver, nos hacen la siguiente consulta. Buenos días. Muchas gracias por la ponencia. Me gustaría saber si la presentación de OIRSA se hace física o digital. En caso de presentarse física, ¿en qué lugar se presenta? Sí, hoy por hoy nosotros solo estamos recibiendo la documentación, tanto de data completa y de todo lo que tenga que ver por incorporación, de manera física. Se recibe en la oficina de registro y fiscalización. El sistema en línea, hoy por hoy, pues, no lo tenemos habilitado. Muchas gracias por la aclaración, licenciada. A ver, Paulette Magaña nos hace una excelente consulta. Nos dice, buenos días, ¿se puede presentar un CLD con apostilla electrónica? Sí, efectivamente, puedo mencionar el caso de Colombia, ¿verdad? Que ellos presentan el certificado y lo presentan electrónicamente. Ok, muchas gracias. A ver, nos hacen una consulta, Luis Vázquez. Nos consulta, dice, ¿por qué si el artículo 21 bis de la ley sobre control de pesticidas dice que los productos y materias primas de los que se trata esa ley provenientes de Centroamérica que estén debidamente inscritos ante las autoridades agropecuarias de esos países están exentos de registros, de los registros que la ley señala y podría ingresar sin más trámite que presentar la certificación de inscripción respectiva del país, de Centroamérica, de dónde se proviene? Y dice, ¿es conveniente? ¿Se pueden otros requisitos o se piden otros requisitos? Sí, quizás para contestarle verdad a Luis al respecto a su pregunta, sí, efectivamente, como él lo menciona, existe en el 315 el artículo 21 bis, donde menciona que no esté... que los productos y materias primas de que trata esta ley provenientes del área centroamericana que están debidamente inscritos ante las autoridades agropecuarias de estos países y que se utilizan en ellos estarán exentos de los registros que esta ley señala. Sí, efectivamente, el 21 bis no menciona eso, pero como yo les mencionaba al inicio, ¿verdad? Tenemos leyes y reglamentos. Por mencionarle, tenemos la ley de sanidad vegetal y animal en el capítulo 2, específicamente en el literal C. Nos dice que el registro de los insumos con fines comerciales para su uso agropecuario y control de calidad, pues la competencia técnica nos la da la autoridad y las atribuciones al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Además de eso, mencionarles, ¿verdad? que en el reglamento 28 para la aplicación de la ley, específicamente en el capítulo 3, artículo 6, específicamente en la letra H, nos menciona solicitar a los fabricantes que trata esta ley cualquier información sobre los mismos que se considere necesaria o conveniente, es decir, nos da la facultad. Además de eso, existe el artículo 25, donde los hace parte a las empresas registrantes, donde les menciona los solicitantes de la inscripción de los productos estarán obligados a colaborar con las dependencias técnicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ok, muchas gracias por la aclaración, licenciada, ¿verdad?, con, pues, el debido respaldo, pues, legal para solicitar la información de la que usted hace mención. A ver, siguiente consulta. Gloria Barreto nos pregunta, favor explicar cómo se lleva a cabo la evaluación de metodología de residuos. Hola, sí, mencionarles que hoy por hoy, ¿verdad?, estamos trabajando muy de la mano con el personal de laboratorio IRSA. Tenemos los químicos que son responsables, ¿verdad?, de hacer este tipo de análisis. Además de esto, la Oficina de Registro de Fiscalización cuenta con químicos especializados en la revisión de esta documentación. Ok, gracias por la aclaración, licenciada. Luis Ortiz nos pregunta, que, bueno, nos consulta si pueden explicar qué es ese proceso de data complete, a qué se refiere. Gracias. Sí, es más que una categorización de nombre, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de data completa, es decir, que en este registro, porque por eso hacíamos la diferencia, ¿verdad?, registro por incorporación y registro de data completa. El registro de data completa es el registro donde contiene toda la información al respecto ecotoxicológica, estudios de eficacia, hoja de datos de seguridad, certificado de análisis, composición, certificado de libremente, y toda la información, ¿verdad?, pertinente para que al momento de llegar esta información a la oficina tengamos toda la información relevante, importante del producto formulado, ¿verdad?, que se desea registrar. Y la diferencia de los expedientes por incorporación es que se sabe que esta documentación de data completa, pues ya la presentaron en el país donde lo registraron, por ejemplo, en el MAGA, ¿verdad? Es decir, por eso nosotros tomamos esa categoría de incorporación, es decir, nosotros reconocemos lo que la Autoridad Nacional del MAGA, pues ya revisó y nosotros, pues, lo incorporamos. Gracias, licenciada, por la respuesta. Andrea Osorio nos consulta, dice, ¿me podría indicar los tiempos para las renovaciones de registro tipo A e incorporaciones? Sí, este, los tiempos para renovaciones son un poco más cortos que los de data completa, ¿verdad? Hoy por hoy, pues, la oficina está manejando tiempos de dos a tres meses. Ese es el tiempo que se tardaría para que usted pueda estar pendiente de su correo electrónico para recibir las observaciones que se le hayan hecho de la parte técnica, ¿verdad? Muchas gracias por la respuesta. Lisset Ruiz nos consulta, nos dice, gracias por la información, licenciada, ¿me podría indicar los tiempos estimados para aprobación de anotaciones marginales, ampliación cultivo, ampliación de presentaciones, entre otros? Sí, va, para el caso de las anotaciones marginales se manejan un tiempo de uno a dos meses, pero también hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que hay marginaciones que requieren un poco más de tiempo para revisión. Para el caso de las anotaciones marginales, para una sesión de una empresa registrante a otra, los tiempos son más cortos, una adición de presentaciones, de capacidad de envases, pero para el caso, digamos, que ellos quieran hacer una adición de cultivos, ¿verdad? En ese caso, sí, podemos hablar de dos meses, ¿verdad?, porque se hace la revisión de la información que ellos están presentando para la respectiva evaluación de adicionar, pues, dichos cultivos. Entonces, los tiempos, básicamente, podríamos mencionar los que andan entre dos, entre uno y dos meses, perdón. Ok, muchas gracias, licenciada. La licenciada María Olimpia Resinos nos hace una consulta, que no sé si estamos en la capacidad de hacerlo, licenciado, usted me va a decir. Nos dice, buenos días, licenciada. A mi representada le resulta muy complicado enviar los estándares de los activos, de los pesticidas caseros. ¿Hay algún lugar donde puedan comprar aquí, en lo que localmente? Sí, efectivamente, la pregunta va más encaminada para el área de laboratorio. Sería de que lo consulten con el licenciado Nelson Avidan. Posiblemente él tenga una información al respecto, pero sí, de parte de la oficina, nosotros solo nos encargamos de agilizarle, ¿verdad?, el proceso de visado de productos no registrados para este tipo de estándares, ¿verdad? Muchas gracias por la respuesta, licenciada. Luis Paz que nos consulta, dice, entiendo. Esta es la continuación de la consulta que nos hacía más arriba, dice, pero el artículo 21 bis es una disposición especial y es posterior a la entrada en vigor de la misma, por tanto, debería prevalecer sobre la disposición general. Esta pregunta se la vamos a contestar al licenciado Luis Vázquez. Yo le invito a que pueda enviar sus inquietudes, ¿verdad?, al respecto sobre el tipo de expedientes por incorporación y ser más puntuales, ¿verdad?, encaminadas a qué va su consulta en específica y que sea dirigido, pues, a la jefatura de la Oficina de Registro y Fiscalización, la licenciada Brenda Vázquez, con copia a mi persona, ¿verdad? Y nosotros, con gusto, vamos a hacer las consultas pertinentes, tanto de la parte técnica y de la parte legal, para darle una amplia respuesta a su pregunta. Perfecto, licenciada. Muchas gracias, realmente, por darnos esta orientación, ¿verdad? A ver, nos dice también la licenciada María Olimpia Resinos, que dice cuánto tiempo nos dan para poder contestar una observación. Y la otra consulta es, ¿se puede solicitar prórroga? Entiendo que todo eso está amparado en un marco legal, licenciada. Sí, efectivamente, tenemos, hoy por hoy, pues, se aplica la LPA, específicamente en el artículo 72, donde ellos tienen 10 días para subsanar las observaciones que se le han hecho de parte de la oficina. Nosotros tenemos muy claro que existen observaciones que podrían extenderse y no ser el tiempo necesario a día a día, ¿verdad? Pero también mencionarles que de parte de la oficina existe la disposición de que puedan presentar prórrogas, ¿verdad?, pertinentes para que ellos se expongan dependiendo de la observación. Porque tenemos claro que cuando se solicita un certificado de libre venta, por decir un ejemplo de China, pues, no van a ser suficientes 10 días. Entonces, nosotros también tenemos en cuenta eso y estamos trabajando todo el equipo para que este tipo de situaciones, pues, no se salgan de control y tener todo controlado en tanto de los días que tienen para subsanar. Y si hay una observación, pues, nosotros también la anexamos al expediente y se tiene el entendido, pues, que ya cuenta con matía, ¿verdad? Y, pues, los días de prórroga podrán variar de uno a dos meses o dependiendo de la observación que se le haya hecho al usuario. Perfecto, licenciada. Muchas gracias por su información. Queríamos ampliar un poco el tema de este webinar y así como los otros, estamos nosotros haciendo una grabación, ¿verdad? Posteriormente se va a subir al canal de YouTube del Ministerio de Economía, pues, porque entendemos que es información de consulta, ¿verdad? Es información muy ejecutiva, bien focalizada para las necesidades y la idea es, pues, fortalecer el conocimiento para ser más eficientes con información y poder dar mejores resultados a nivel institucional. De parte del Ministerio de Economía, agradecemos a la licenciada Rosmery Hernández de Arias por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación, en el cual se ha impartido contenido de mucha importancia y sobre todo la apertura licenciada. Hemos hablado sobre el tema del marco legal, sobre la ley de control de pesticidas, fertilizantes y productos de uso agropecuario. Nos dio información muy importante sobre los flujos de registro de productos, de un nuevo producto. Nos hablaba de que va, tiene etapas desde la cancelación del análisis del muestreo para el laboratorio de OIRSA, la presentación de los dos idios, observaciones, más la superación de observaciones, las aprobaciones y, pues, ya cancelar lo que es el CLB y, pues, ya la entrega de los registros. También nos hablaba sobre el tema de la categoría de productos en base a los reglamentos técnicos, que en este caso, pues, es el 6505-6718. Nos hablaba también sobre el tema del proceso de reconocimiento sanitario centroamericano, lo cual, pues, ha quedado bastante compactado, muy claro. De igual manera, queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos al final de este webinar, invitándolos para el día martes 20 de febrero a continuar con esta serie de capacitaciones con el MAC. sobre los requisitos para realizar procesos de importación y exportación de productos veterinarios. Entendemos, pues, es información totalmente importante. Para nosotros en el Ministerio de Economía es importante las importaciones y las exportaciones, sobre todo, ¿verdad? Siempre estos webinars, la idea es, pues, apoyar al sector empresarial. Agradecemos, como siempre, a todos. Tengan todos muy buenos días y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.